Nos tiene miedo porque no tenemos miedo Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás Están detrás de su armadura militar Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar Nos ven detrás de su armadura militar Nos tiene miedo porque no tenemos miedo Nos tiene miedo porque no tenemos miedo Nos tiene miedo porque no tenemos miedo Están atrás, van para atrás Piensan atrás, son el atrás Están detrás de su armadura militar Nos ven reír, nos ven luchar Nos ven amar, nos ven jugar Nos ven detrás de su armadura militar Nos tienen miedo porque no tenemos miedo 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 Exigimos justicia en Nicaragua ¡Que viva Nicaragua Libre!